Felicitarlos por ese paso a la semifinal. Otra vez se enfrentan contra Maxi Cejas y Maxi Sánchez. Ya los conocían, cómo se sintieron después de ese partido. Ya tienen una... Están suscritos a una victoria contra ellos o cómo se pasa la cosa. Bueno, yo creo que, como decís, el torneo anterior, nos enfrentamos en semifinales contra ellos. Sabíamos que iba a ser duro, que iban con hambre de revancha. Pero bueno, nosotros jugamos con mucha intensidad, con mucha garra. Felicitarme como bien lo jugó a un gran nivel. Y nosotros contentos por estar en una semifinal del Open. Así que, mañana, a dar más. Vale. Como dices, esta es una semifinal del Open. Ya están a puertas de llegar a la final. ¿Es que creen que son los favoritos para hallarse el título? Favoritos, no sé. ¿Que tenemos chances? Sí, la verdad que los brasileros, Junot y Flores, que también tienen chapa de campeones, vienen de salir campeón en el máster. Por nuestra parte, le hemos ganado en Paraguay. Así que, de que estamos en el pelotón para pelear el torneo, seguro. Pero bueno, todos los partidos hay que encararlo con la seriedad necesaria para intentar ser campeón. Vale. Pues muchísimas gracias. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.